Y nos vamos a la segunda historia del día, a un compañerazo de la casa, ya todos lo conocemos, no necesita mucha más presentación, que es Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo estás? Un placer de nuevo saludarte a Cate en Radio Rebelde, y te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Bueno, buenos días, un gusto enorme poder conversar con ustedes. El gusto, realmente, como siempre, es nuestro. Carlos, siempre, y la primera pregunta que te hago va por otro lado de la política internacional, pero en este caso, algo que pasó, bueno, ya hace bastantes días, pero bueno, por cómo es en la Argentina, las noticias cambian rápido, pero desde que sucedió, yo quería ver qué reflexiones tenía sobre el tema, y es lo que sucedió en tu casa, de alguna manera, en la cancha de gimnasia de La Plata, los incidentes que hubo, ya no tengo que detallarlos, porque cuando, cuando, en el club que uno se hincha, en el club que uno ama, hay incidentes, uno es como que es en el hogar de su casa, ¿no?, que suceden esos incidentes, y pega raro, realmente. Pero, ¿qué reflexiones te quedaron de este tema tan horrible que sucedió? Mira, me lo recordás y se me eriza la piel, porque yo estaba en Lima en ese momento, era la asamblea anual de la OEA, y un rato antes de que comenzara el partido, mi hija y mi hijo que estaban allá, me hicieron una llamada telefónica para mostrarme la fiesta que era ese partido. Estaban en la cancha, perdón, ¿estaban en la cancha? Por supuesto, por supuesto, sí, como hubiera estado yo si estuviera en Argentina. Yo nací a seis cuadras, cinco cuadras del bosque, de la cancha de gimnasia, entonces, conozco el bosque como la palma de mi mano, porque mi infancia la pasé ahí. Así que, yo estaba muy, muy contento. Claro, después tardé alrededor de cuarenta minutos para llegar al hotel, porque era en hora pico y el tránsito duró mucho, y en el hotel pude poner el partido. Y ahí me encontré con esa tragedia, inesperada completamente. A partir de ese momento, no pararon de sonar y de conectarse las redes, porque yo integro varios grupos de hinchas de gimnasia, además de conectarme con gente muy conocida, muy amiga, mi propia familia que estaba ahí, muchos militantes y muchas militantes. Y era una cosa increíble, increíble lo que había pasado. Y entonces, lo primero, sentir todavía una tristeza tremenda por el episodio en general y particularmente por la muerte del hincha que falleció. Había ido a ver un partido y falleció gracias a una irregularidad tremenda, increíble, que yo creo que, ignoro si fue debidamente investigada, yo creo que hay que investigar muy bien porque sucedieron algunas cosas al interior de las fuerzas policiales que podrían dar lugar, yo no puedo afirmarlo, pero podrían dar lugar a pensar en una operación política. Pero en el otro plano, ya en un análisis un poquito más grande, todo ese fin de semana hubo una solidaridad absoluta de toda la comunidad del fútbol. Hasta en la cancha de estudiantes se solidarizaron con lo que había pasado con la hinchada de gimnasia. Nosotros fuimos rivales de Banfield ese fin de semana, el partido siguiente, y había un letrero enorme en la cancha de Banfield solidarizándose con lo que había sucedido con la gente de gimnasia. Quiere decir que era toda la comunidad del fútbol. Y yo no termino de entender, no termino de entender por qué hay algunos nichos, algunas áreas muy concretas de un gobierno como el de Axel, que tienen que tener estos problemas y se tienen que enemistar con algo tan popular y tan importante como es la colectividad del fútbol. Pero bueno, lo manifesté en ese momento, así que bueno, creo que habrá que seguir luchando por tener una política de seguridad que esté a tono con el perfil general del gobierno de la provincia de Buenos Aires, al que yo quiero mucho y defiendo mucho. Perfecto. Me había olvidado de, como pasa todo también, de si es verdad, la celeridad que hubo en todas las canchas y en las estudiantes, que se me volvió a poner la piel de gallina realmente para resaltar y valorar sin duda. Carlos... Te digo la verdad, no quiero hablar, profundizar más, porque estando a la distancia no quisiera cometer ninguna imprudencia en hacer planteos más específicos, porque justamente la distancia es lo que nos impide a veces tener todos los elementos. Pero esta es la mirada general. No, 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 perfecto. La idea se entiende absolutamente y es esto, como vos dijiste, pasó prácticamente en tu casa y bueno, esas son las sensaciones que te quedaron. Carlos, desde, bueno, ya sabemos lo que sucedió también en Brasil, la victoria de Lula. Con este tema, dos cosas. Uno, la visión preocupante y negacionista de las elecciones y hasta la democracia que están llevando varios sectores y el silencio preocupante de Bolsonaro, que habló pero dijo realmente muy poco y lo que tenía que decir no lo dijo. Y después, en estos días, vi que dijiste que se abre, hay que observar el nuevo escenario desde múltiples dimensiones y no desde una lectura simplificada. Bueno, estos dos temas te dejo para que profundices. Bueno, están conectados entre sí. Mirá, por empezar, al presidente actual de Brasil, que cesa el 31 de diciembre, no se lo puede cambiar, es decir, no le podemos cambiar la manera de actuar. Y es un hombre que ha llevado a la política de Brasil a un plano de gestualidad violenta, de actos y de reacciones violentas, de luchas intestinas al interior de las comunidades más pobres, de militarización, de una mirada homofóbica y también de no respeto a las cuestiones de género, de diversidad. Él representa todo eso. Y el triunfo de Lula, yo creo que tiene una primera lectura que es muy importante, que es tratar de apaciguar los ánimos al interior del pueblo de Brasil. Es decir, de conducir la política desde otro tono, desde un tono mucho más ligado a la convivencia, a la paz, al trabajo, al esfuerzo, a la justicia, y no a los valores que ha expresado la presidencia que se está retirando. Esa es la primera cuestión. La segunda, alegrarnos y felicitar a un hombre que hasta hace poco más de un año estaba preso, estaba en la cárcel y hoy es presidente de uno de los países más grandes del mundo, y al pueblo que lo hizo posible. Ahora, también hay elementos que hay que observar mucho, ¿no? el crecimiento del arraigo que tienen en la sociedad estas ideas autoritarias y violentas que te señalaba recién. Porque, voy a poner un solo dato. En la primera vuelta, Lula saca alrededor de 57 millones de votos, Bolsonaro saca 51 millones de votos, y hay dos candidatos, una tercera, Simón Tevez y Ciro Gómez, cuarto, que entre los dos sacan también varios millones de votos que hubieran definido claramente la segunda vuelta. Ambos, tercera, quien sale en tercera posición y el cuarto, indican rápidamente que van a votar por Lula. Y, sin embargo, esos varios millones de votos se trasladaron mucho más a Bolsonaro que a Lula en la segunda vuelta. Es decir, ¿cómo cundió, cómo prendió en una parte importante de la sociedad el escarnio y el deterioro y el rechazo a la figura de Lula? Que la vimos inclusive en los debates presidenciales previos. Entonces, dos cosas. Primero, que los líderes no transfieren a otro líder la adhesión. Porque, si fuera así, y Ciro Gómez dijo, mis votos, toda la gente que votó por mí tiene que votar a Lula, bueno, eso no fue obedecido. Quiere decir que hay gente que le gusta a Ciro Gómez, pero cuando Ciro Gómez dice algo que no están de acuerdo, hacen otra cosa. Como pasó cuando Lula, desde la inhabilitación en la elección anterior, propuso que fuera Fernando Haddad el candidato de Brasil. No le transfirió los votos. Y esto habla de que está creciendo en la sociedad, está sucediendo en Europa y está sucediendo en América, creciendo la adhesión a un discurso violento y autoritario. Y, en segundo lugar, las dificultades para gobernar, que va a tener una coalición de gobierno, donde, nada menos que su vicepresidente, es un hombre que hace unos cuantos años, creo que fue en el año 2016, si no recuerdo mal, participó del impeachment contra Dilma Rousseff, y hoy es el vicepresidente de Lula. Suma a esto que las fuerzas más conservadoras gobiernan estados importantes, como Minas Gerais, como San Pablo, como Río, como Estados del Sur productivos de Brasil, y suma que en el Congreso las fuerzas están muy fragmentadas y hay que hacer una negociación permanente. ¿Qué es lo que tiene a favor Lula? Bueno, primero que no tiene la debilidad estructural desde el punto de vista de las finanzas públicas que tiene la Argentina, y por lo tanto puede afrontar políticas públicas más activas, y en segundo lugar la pertenencia a los BRICS, que le da una perspectiva de instalación, de inserción a Brasil en la actualidad, en el presente de la geopolítica, muy poderosa, de mucho respaldo, y por lo tanto creemos que eso va a irradiar en el resto de la región. Carlos, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien. Ayer se dieron dos discursos importantes aquí, por un lado el de Cristina, en la UOM, y por el otro Alberto Fernández, que estuvo con Evo Morales. Me llamó la atención algunas cosas que me gustaría charlar con vos, tiene que ver, primero Alberto destacaba un montón de medidas de Evo Morales a favor de que los recursos naturales y esa riqueza queden en su país, digamos, en Bolivia, y que bueno, había que hacer eso en toda la región, y por el otro Cristina, en contra de este tipo de cuestiones violentas, de hacer políticas, que tienen que ver mucho con muchos sectores de la región también, lo que hablábamos de Bolsonaro. ¿Cómo se puede armar algo a través de la victoria de Lula, pero a través de otros gobiernos que también se dieron, como en Colombia o en Chile? ¿Puede haber como una nueva etapa en la región? ¿Y cómo viste también estos discursos ayer? Bueno, en primer lugar, que ustedes saben lo que yo pienso, comparto, yo creo que es central la soberanía en el manejo de los recursos naturales, y es central preservar la paz en la región, porque ustedes saben que la lucha por los recursos es la principal causa de los despliegues de bases militares en el mundo. Es decir, para poder sostener un determinado nivel de consumo, yo diría de hiperconsumo de energía que hay en los países más desarrollados, y que además tiene la celib de los países más desarrollados, porque aún en los países desarrollados están apareciendo bolsones de pobreza y de desigualdad muy grandes, y esto es lo que causa las intervenciones militares para poderse garantizar la provisión de esos recursos energéticos. Si hoy estamos ante un problema climático que lleva a un cambio de matriz energética, los recursos que tiene América del Sur, que también tiene hidrocarburos, que también tiene gas, pero que tiene agua potable, que tiene litio, que tiene minerales novedosos, como el grafeno y otros, podrían llegar a reproducir, replicar ese problema del despliegue militar, de la aparición de zonas de violencia, que la tenemos que evitar, impedir a cualquier costo, porque una vez que se inician, después es muy difícil conjurarlas. En cuanto a los discursos en sí mismos, Bueno, yo les digo con toda sinceridad, toda la atención me lo llevó no solamente el discurso de Cristina, sino el paisaje, digamos, el marco. El marco aclamándola como candidata a presidenta. Entonces eso indudablemente me parece que es la nota. Y ella, sin acallar, porque vieron que cuando a ella no le gusta una cosa que canta la tribuna, trata de decir que no lo hagan, o negándolo en el discurso, no lo negó, dijo, imagínate que no tengo ninguna información, ni nada que se le acerque, pero el hecho de que sea una figura central en todas estas actividades públicas, va a ser el acto de la militancia el 17 de noviembre, y que ella haya dicho, yo voy a volver a hacer lo que deba hacer, bueno, abre una expectativa grande, y ahora yo también me permito imaginar, deducir, intuir, inventar, no sé cómo llamarlo, pero yo no la veo a Cristina exactamente en el mismo lugar en el que estaba hace 10 años en pleno apogeo del cristinismo y del kirchnerismo en la Argentina. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas, han pasado cosas en el mundo, ella alguna de esas cosas las describió ayer cuando hizo una especie de recuento de las razones que había tenido para decidir la fórmula que triunfó en el año 2019. Entonces la veo más, si ustedes me permiten la comparación, muy a grandes rasgos, salvando las distancias, sé que no es lo mismo, no hace falta que me lo aclaren, pero el Perón que vuelve a la Argentina en el año 72-73 no era el mismo Perón que se había ido en el año 55. El país era otro, pero además él, él era otra persona, y llegó a ser una convocatoria distinta, una convocatoria que lo ponía por encima de la grieta. Y quizás el secreto para Cristina, después de todo lo que ha vivido y de todo lo que hemos vivido, sea hacer una gran convocatoria, una gran convocatoria a acordar grandes ejes de la política nacional. Ella siempre insiste con que hay que terminar con el bimonetarismo. Bueno, ese puede ser uno de los grandes ejes de convocatoria. Así que, pero todo esto es una especie de pensamiento en voz alta que estoy haciendo. Y el contexto regional ayuda, porque no es lo mismo tener un gobierno conservador que uno un poco más progresista, pero con muchos condicionantes, ¿no? Que está viviendo la región y el mundo. Carlos, ¿cómo está el tema de Perú? Que sabemos que va a haber una comisión de la OEA, que la va a integrar Santiago Cafiero, también por pedido del presidente Castillo, y donde vemos que hay todo el tiempo intentos de desestabilización hace años, ¿no? No solo con el gobierno de Pedro Castillo, sino que ya hace varios años que no hay forma de poder tener una situación estable, ¿no?, en ese país. Mira, voy a tratar de decirlo con mucha prudencia y responsabilidad, porque, viste que Tomás y Nahuel, así como a nosotros no nos gusta que ningún embajador extranjero ande opinando cosas sobre la Argentina, yo creo que a ellos tampoco les gusta que uno ande opinando, ¿no? Pero lo dije públicamente en el momento que se aprobó la conformación de ese grupo de alto nivel, como se suele llamar. Primero, pedido por el propio Perú, porque cuando Almagro es corresponsable del golpe en Bolivia en 2019, la elección de Perú, que fue muy estrecha, en la segunda vuelta Castillo le gana a Keiko Fujimori por 44.000 votos de diferencia, es decir, nada, un concejal de la provincia de Buenos Aires necesita más votos que eso en varias ciudades para poder ser elegido. Así que la diferencia fue muy, muy escasa, y sin embargo la OEA, tratando de lavarse la cara de lo que había sucedido en Bolivia, inmediatamente reconoce el triunfo de Castillo. Entonces Castillo construye una relación muy cercana con la conducción de la OEA. Entonces ahora le pide una especie de respaldo internacional. Ahora, yo creo que lo que sucede en Perú no es tan difícil de explicar. Ustedes saben que la economía de Perú, hace muchos años, la macroeconomía de Perú, los fundamentos, es decir, el déficit público, los niveles de inflación, la acumulación de reservas, la estabilidad financiera, el nivel de endeudamiento, etc., es muy bueno. Muy bueno. El problema es que está monopolizado por los grandes grupos que manejan las áreas centrales de la economía, que son la minería, la pesca, el turismo, hay una parte del pueblo, del territorio que se presta al agronegocio. Entonces, la inestabilidad política tiene una razón de ser, que es tratar de mantener a la política en un estado de crisis permanente para que nunca se haga cargo de la redistribución social de ese desempeño exitoso de la macroeconomía. Así que, estabilizar políticamente al Perú tiene un sentido no solamente conjuntural, sino más estructural, que es poner a la política en capacidad de discutir con la economía, porque hasta el momento la economía se maneja con autonomía de la política, porque la política siempre está en crisis y entonces puede concentrar los buenos resultados económicos y mantener niveles tremendos de pobreza como hay en el resto de la región o más que en algunos lugares de la región. Ahora, para eso hay que pensar en cambiar estructuralmente el sistema político en Perú, porque es absolutamente dependiente de la voluntad de un puñado de legisladores. Carlos Raimundi, como siempre es un placer enorme, te agradecemos mucho con estos minutos. Al contrario, muchísimas gracias a mí por hacerme entrar en contacto una vez más con la Argentina que es donde me muero por estar. a pesar de todos los problemas que tenemos. Muchísimas gracias, Tomás y Nahuel, un abrazo muy grande.